Damos la bienvenida a la doctora Xochitl Arias González ella es la decana regional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño Región Centro Damos la bienvenida a Julia Carrillo que es nuestra artista invitada el día de hoy y al maestro Cristian Pascual que es el director director de departamento regional de Arte y Animación Digital Sean todos bienvenidos y bueno comenzamos con usted doctora Muchas gracias Piedad buenos días a todos buenos días Julia, Cristian y sobre todo a todos nuestros invitados de todas las de todos los campus que están ya diciendo aquí presentes que gusto tener esta reunión tan grande de gente de toda la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño a lo largo del país y algunos de ustedes a lo mejor ya nos encontramos en alguna ocasión previa en el high tech en alguno de los eventos que hemos hecho o nos hemos conocido incluso a lo mejor por allí en alguna ocasión en las inscripciones pero a mí me da muchísimo gusto en esta ocasión que estemos en este evento que ya es una gran tradición del bloque introductorio de inmersión y experimentación creativa porque se trata de una cita donde ponemos en claro o nos damos un momento especial para abrir nuestro entendimiento nuestra sensibilidad y escuchar a representantes de destacados de las artes y de la experimentación en las artes y eso evidentemente es muy importante para nosotros por la apuesta de formación que estamos haciendo en la entrada de estudios creativos es decir para la creación para los estudios creativos para las industrias creativas el arte es para nosotros como las matemáticas para la ingeniería probablemente entonces el acercarnos a las artes el poder acercarnos a lo que están haciendo los artistas y a y a sus modos de experimentación no puede más que ayudar a sensibilizarnos y a contextualizarnos en este lenguaje de la de la creación que ellos manejan adicionalmente a ello bueno pues esta es una ocasión especialísima porque si bien ya habíamos tenido el el evento igual coordinado con con piedad muchas gracias el el año pasado esta vez estamos creciendo mucho más más de estamos prácticamente dos o tres regiones esperamos seguir pudiendo hacerlo más grande pero además esta en esta ocasión también coincide con la con las el el proyecto de la iniciativa de artes que es un un proyecto por el cual el tecnológico de Monterrey se da la oportunidad de de reflexionar y de hacer un lugar a justamente al discurso artístico y a las prácticas artísticas como restituyéndoles este rol primordial que tienen en la en la en el discurso de lo público en el en la formación y en este también sueño por qué no de transformación social no sé si que podría pensar Julia o los demás artistas que están aquí con nosotros también sobre la idea de una cosa que podríamos llamar la función artística pero en todo caso en el TEC de Monterrey tomamos muy en serio el arte creemos que es absolutamente necesario para la vida y que y está en el centro de nuestra visión hacia el 2030 donde no puede haber florecimiento humano que es el primero de nuestros pilares sin un lugar privilegiado para el para el arte como un lenguaje que nos aclara y nos actualiza sobre lo que nos tiene en este mundo 3D un el arte nos revela el a lo mejor en el siglo 16 se pensaba que el arte nos revelaba el modo de existencia de lo bello pero no si bien nos revela el modo de existencia de lo estético en realidad lo que nos está revelando es una cierta naturaleza del estar aquí en este cuerpo en este mundo en estas dimensiones y sobre estas y otras cosas además Julia está haciendo unas experimentaciones magníficas porque además une discursos y une áreas que a priori no se considerarían como naturalmente llevadas a dialogar pero que también para nosotros nos van a permitir justo ponernos en contacto con esta dimensión tan importante que está en el centro de su bloque introductorio que es justamente la experimentación creativa entonces no me alargo más para que ya pasemos a escucharla a ella no sin que antes sea debidamente presentada Julia muchísimas gracias por estar con nosotros por acceder a esta cita multiregion y multicampus y que puedas compartir con nosotros este momento muchísimas gracias y muchas felicidades por tu trabajo muchas gracias a ustedes muchas gracias doctora Xochit Cristian por favor nos puedes presentar un poquito la trayectoria de Julia mucho gusto creo que es es un honor para mí en este momento Julia una vez más bienvenida este momento que estamos haciendo justamente es algo que podemos llamar como cúspide después de una primera ocasión primer capítulo el año pasado y ahora lo que hemos crecido en este instante con 280 participantes de tres regiones de múltiples campus creo que esto es muy emocionante para todos nosotros me incluyo seguramente y seguramente tú Julia estás sumamente emocionada pero creo que es muy importante que hablemos un poquito de ti y hace un momento que hablamos de esta mezcla de artes ciencias pues podemos hablar de dónde vienes y yo quiero presentarles a Julia Julia Carrillo Escalera licenciada en matemáticas de la UNAM una mezcla muy interesante las ciencias y las artes maestra en artes visuales en la Academia de San Carlos algo sumamente importante artista multidisciplinaria mexicana y ya estaremos hablando mucho más a detalle de la parte multidisciplinaria de la parte transmedial todas estas diferentes artes que convergen en un mismo punto pero eso lo voy a dejar para unos minutos más adelante ella ha participado en diferentes residencias artísticas como MMCA del programa de residencia internacional para artistas del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo en Corea en Nueva York en Art Omi en Nueva York también en Flux Factory en Nueva York nuevamente como podemos ver en The Hall ella ha obtenido apoyos y becas para proyectos como el programa de residencias de perfeccionamiento artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes esto en el 2014 también en el programa de investigación de Arte y Medios del Centro Nacional de las Artes en el Senat en el 2015 asimismo en Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para Cultura y las Artes del 2016 al 2017 y Arte y Ciencia y Tecnologías que es ACTFONTA 2018 así que con esto estoy muy orgulloso de presentarles e iniciar esta conversación que tendremos sus diferentes temas a Julia Julia muy bienvenida a este evento Hola a todos primero que nada quiero agradecer la oportunidad que me han dado para poder platicar con todos ustedes y compartirles un poco de mi trayectoria he preparado una presentación para platicarles sobre distintos procesos y quiero hacer una presentación primero de cuál es mi perfil mi formación y cómo es que llegué a trabajar en este tipo de proyectos y posteriormente voy a indagar un poco más en una selección de trabajos que hice para enseñarles entonces bueno extendiendo un poco la presentación que hizo Cristian más de primera mano les cuento un poco el perfil y qué es lo que sucedió conmigo estudié efectivamente en la UNAM en la facultad de ciencias en la carrera de matemáticas que en la UNAM la carrera de matemáticas son matemáticas puras realmente el enfoque que tiene es a un entendimiento sobre las matemáticas que es muy abstracto digamos que no recae en este cliché del estudio nada más de ecuaciones de hacer está resolviendo operaciones y cosas de este tipo sino es en un nivel más abstracto cómo imaginar ciertas cosas como por ejemplo los diferentes espacios que existen las dimensiones qué es el infinito o los infinitos diferentes que existen entonces tuve una primera parte de mi formación ahí en matemáticas y indagué afortunadamente ahí en la facultad de ciencias es muy muy libre la posibilidad para elegir materias entonces de física en particular tuve estudios en óptica me fascinaba la astronomía entonces tomé algunos cursos en astronomía un poco biología y de esa manera fui construyendo una carrera en la que realmente me iba formando en todas esas bases que para mí eran curiosidades siempre me encantaron las artes me llamaba muchísimo la atención de hecho me gustaban las ciencias y me gustaban las artes y no estaba muy segura de cómo armar mi camino por dónde empezar y me pareció que iniciar en la ciencia y cruzar las artes era una buena opción y es más o menos lo que hice al término de la carrera estudié en la Academia San Carlos una maestría en artes visuales y fue curioso porque en la maestría uno entra planteando un proyecto de investigación entonces en mi intención de distanciarme un poco de la ciencia y empezar con proyectos artísticos el proyecto que terminé haciendo es un proyecto de dispositivos ópticos que en realidad iba de la mano de la ciencia realmente tenía muchísimas bases ahí entonces es bonito como aunque uno plante digamos mi intención era plantear un proyecto de escultura en este caso las bases y el conocimiento que yo tenía se permeaban completamente en cualquier cosa que yo pensara entonces en ese camino desde el principio de mis estudios en artes empecé a tomar un camino que estaba directamente relacionado con ciencia al término de esta maestría tuve la oportunidad de ir a Nueva York y estudiar un tiempo en la escuela de artes visuales de Nueva York especializándome en proyectos de transmedia es una de las clases que justamente más me llamaban la atención y bueno a partir de ahí eso es como en cuanto a la formación digamos la parte más formal de estudios que hice y a partir de ahí nace la educación de dos maneras por un lado el lado autodidacta que yo creo que es muy bonito que aunque uno esté estudiando en una licenciatura en una universidad uno se puede dar siempre y que es ir digamos siguiendo las curiosidades que uno tiene y cómo esto va sumando a todos los proyectos que uno va realizando y se bueno he hecho y sigo haciendo varias residencias artísticas que tienen que ver con distintas instituciones y que es un modo de aprendizaje muy bonito porque todas tienen distintos enfoques algunas son para producción algunas son para pensar desarrollar proyectos leer investigar en fin tienen distintos perfiles y son han sido espacios en donde yo he crecido muchísimo justo ahora tengo estoy feliz porque tengo la oportunidad de estar realizando una residencia ahora en el tecnológico de Monterrey en el laboratorio de arte y estoy muy contenta porque es la posibilidad para desarrollar un proyecto multidisciplinario cada residencia tiene distintos enfoques distintos intereses distintas cosas que ofrecen y en este caso es maravilloso porque propuse un proyecto de transdisciplina del que ya les contaré un poco más pero es la oportunidad de poder trabajar con muchas personas que son estudiantes y que tienen formaciones en diferentes carreras son muy variadas y justo como el unir todas estas hace que los proyectos sean maravillosos porque tenemos aportes de muchísimas áreas entonces bueno este es más o menos mi perfil de estudios hablando ya un poquito más de mi trabajo artístico me interesan muchísimo los fenómenos naturales de ahí el título de esta plática me interesan los fenómenos naturales que nos afectan en la vida cotidiana muchos con los que de pronto nos son digamos nos pasan desapercibidos de tan obvias que son las cosas por ejemplo la gravedad el movimiento de los planetas alrededor del sol entonces por ejemplo el hecho de que tengamos día y tengamos noche y como el sol transcurre a lo largo de un día de qué manera eso nos afecta o de qué manera no podemos entender el mundo analizando este tipo de cosas el viento el agua las mareas todas estas cosas son me apasionan y las he estudiado de distintas maneras y las seguiré estudiando porque no tiene no tiene fin esta curiosidad me interesa muchísimo el tema el tema de la luz entonces por ejemplo el estudio de dispositivos ópticos o de óptica en general que es perdón cómo viaja la luz si hay manera de manipularla cómo manipularla cómo entenderla como si fuera materia aunque no lo sea si existe una posibilidad para materializarla entonces distintas he estudiado la luz de distintas maneras y he tratado de pasmarla o de trabajar alrededor de esta idea que si bien no es materia al menos pudiera ser como devenir en materia poética bueno muchos de mis intereses se vinculan con la transformación del espacio como por ejemplo la percepción ¿no? que el espacio se puede entender de muchísimas maneras se puede estudiar de muchísimas maneras creo que también es incansable la la capacidad que podemos tener para entender el espacio entonces me he esforzado por ver cómo puedo entender el espacio y si por ejemplo o sea cómo a través de la luz se puede entender el espacio en general me gustan mucho los sistemas que tienen dinámicas ¿no? donde hay movimientos se involucra el tiempo las cosas van cambiando se transforman que al final pues nosotros como seres humanos no sé ahora mismo somos diferentes que cuando empezamos a hablar ¿no? entonces todos estos pequeños cambios que van transformando me interesan muchísimo en general hago estudios que tienen que ver con distintas disciplinas y bueno creo que hay muchas cosas que platicar irán saliendo preguntas de manera general creo que por ejemplo les puedo contar que me interesan las dualidades como lo que es interior exterior natural lo construido presentación y representación en fin creo que eso es como muy por encima más o menos el tipo de temas que me interesan investigar y preparé una presentación para que vayamos tocando algunos temas entonces creo que ahora les puedo compartir la pantalla espero que esto fluya bien si contienen algunos videos si en algún momento tienen la sensación de que no se ven las imágenes con nitidad digo con nitidez o los videos entonces podemos ver si cambiamos de programa si me si me dan feedback de si está funcionando sería maravilloso entonces les voy a compartir la pantalla julia nada más recuerda activar también la casilla del audio cuando compartas pantalla para que tengamos sin problema la parte sonora ok a ver ustedes me escuchan si perfecto si ah muy bien y ya ven mi pantalla si nada más si la puedes poner en modo presentación para que la tengamos si si es que creo que cuando la pongan presentación ustedes desaparecen entonces déjame ver si es cierto o no ok se escucha y ven y todo bien si perfecto bueno los primeros proyectos que les quiero platicar como siguiendo un poco el hilo de lo que les iba contando es sobre instalaciones inmersivas espacio y percepción son una serie de obras que he hecho a partir de lo que son los dispositivos ópticos voy a poner una imagen más bonita para que sea más interesante esto quiero contarles o sea parte de de mi intención con esta plática es no pasar nada más por la parte que uno puede no sé al googlear un artista se encuentra que son simplemente las imágenes de la obra terminada sino me gustaría contarles un poquito de cómo son los procesos y qué es lo que hay atrás de una obra de esta naturaleza entonces aquí lo que están viendo es una obra de instalación es una obra bastante grande tiene cuatro metros y medio de altura la idea es aquí del lado del lado derecho ven la relación con con la dimensión de una persona es una especie de nicho que en el que uno ingresa y al mirar hacia arriba se encuentra con una imagen que es la que está en la presentación del lado izquierdo un cubo naranja en este caso la manera les voy a contar un poquito cómo funciona esta obra y luego cómo es que llegué a ella qué es lo que hay atrás entonces son básicamente tres caras que se hacen están con los espejos en la parte alta se ve el cursor me imagino ¿verdad? sí perfecto en la parte alta aquí esta estructura tiene un truncado es decir una ventana una perforación triangular que permite ver lo que hay afuera en este caso el techo que como el espacio es naranja entonces el cubo lo observamos naranja entonces esta persona digamos al ver hacia arriba lo que está viendo es ahora aquí en esta imagen del lado izquierdo este triangulito es la ventana y lo que tenemos es que es una entrada de luz que al entrar como tenemos los espejos empieza a ocurrir una especie de desdoblamiento de luz desdoblamiento es la palabra que yo utilizo no sé qué tan todo se entienda pero digamos este triángulo se proyecta de este lado aquí que a su vez este se proyecta aquí y se proyecta aquí y estos empiezan a generar una serie de rebotes en proyección que generan esta imagen de un cubo y que uno al moverse en el espacio lo percibe como si fuera tridimensional entonces vamos a ver ahora sí si esto un pequeño videíto al moverse en el espacio se percibe como si fuera un objeto tridimensional ahí vemos observamos hacia el techo y bueno creo que este video sirve como para dar una idea un poquito más clara como de cómo sería la experiencia de de ingresar y de lo que estamos viendo entonces voy a regresar un momento para que sea más claro aquí básicamente aquí lo que pasa es que percibimos un cubo que en términos de materiales no está ahí ahora está ahí en el sentido de que pues es luz que se proyecta que nos genera una imagen una escultura de hecho yo muchas veces estos proyectos aunque es una instalación digo que es una escultura y yo le llamo escultura a la luz es una escultura de luz ese cubo que uno se mueve y puede percibir como tridimensional es lo que yo considero escultórico y es una de las maneras en las que lo conceptualizo como esta parte de cómo puede uno materializar la luz es un juego de luz de rebotes y en fin entonces tenemos esta instalación un poco lo que quiero contarles es como bueno cómo uno llega a este tipo de proyectos qué es lo que hay atrás este proyecto requiere de por ejemplo para que esa imagen se proyecte requiere de ángulos muy precisos es un acomodo de espejos que están en ángulos muy precisos que si se desvían un poco ya ese cubo deja de ser un cubo requiere de una parte geométrica importante que es cómo se pueden acomodar los espejos de qué manera tiene que ser el corte de esta ventana para que realmente al desdoblarse la luz que es la naturaleza de la luz la luz se comporte de una manera natural entonces cómo yo genero las condiciones para que cuando esta luz entre y se empiecen a generar estos rebotes en los espejos se construya esta imagen entonces para esto pues lleva un estudio de geometría muy preciso hay que elaborar una serie de planos de entender por ejemplo las dimensiones cómo de qué tamaño se puede ver esta imagen cómo es que la o sea se arma y luego una vez que uno logra digamos en una maqueta pequeña generar la imagen de de este cubo que requiere la parte geométrica y matemática cómo podemos esto convertirlo en una obra interactual entonces entra una parte en donde hay que tener una noción o imaginarse cómo a nivel de cuerpo una persona cómo lo va a experimentar cómo lo puedes recorrer no es lo mismo que esto fuera por ejemplo como uno de los calidoscopios más tradicionales que muchos de nosotros seguramente conocemos que es como un visor pequeño y uno se asoma y se mete en un universo que de pronto uno pueda entrar dentro de él entonces por ejemplo la diferencia de una escala y otra pues son cosas muy importantes que afectan en términos estéticos la experiencia del visitante y para entonces llevar a cabo una obra así se tienen que hacer una serie de maquetas tengo por aquí algunas maquetas ahorita les voy a a poder enseñar un poquito se hacen una serie de maquetas se hacen muchos planos se tiene que trabajar esto cuando estamos hablando de que va a ser una obra inmersiva pues hay que saber que es una estructura que es grande y que no se nos puede caer en la cabeza a los visitantes entonces ahí entra un trabajo que tiene que ver con diseño industrial con arquitectura en algunos casos con ingeniería dependiendo las dimensiones que vaya a tener esto y hay una parte que que también tiene que ver con con digamos la parte más estética poética las metáforas que implican las obras ¿no? entonces estos proyectos este proyecto tiene una parte de física y de óptica tiene una parte de geometría tiene una parte en fin son arquitectura diseño todas estas cosas son básicamente un equipo multidisciplinario que uno tiene que con el que uno necesita contar para poder hacer una obra de este tipo uno puede investigar todas esas cosas eso es válido yo en lo personal por ejemplo tengo nociones de estas disciplinas pero no me atrevería a firmar como arquitecta de decir esta estructura no se le va a caer a alguien en la cabeza porque no tengo tampoco el conocimiento a ese nivel entonces yo me apoyo de personas que trabajan en estas otras disciplinas para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza les voy a enseñar otro proyecto que también tiene que ver con dispositivos ópticos esta es una escultura tiene dos visores aquí esta es una primera ventana en donde uno se puede asomar y aquí hay otra ventana donde también se puede asomar esta es una vista un poquito más cerca de esta ventana y aquí podemos ver las vistas interiores de un lado y del otro esta obra también es un dispositivo óptico un poco más pequeño aquí dado que tiene estas dos ventanas hay una intención de que uno al asomarse se puede o sea si hay dos personas que se asoman una de cada lado pueden encontrar su mirada y de alguna manera relacionarse y cuando uno se asoma se ve la proyección de la persona repetida en el interior aquí hay otra otro dispositivo óptico este es un poco más grande este por ejemplo tiene una relación con la arquitectura es decir no solamente tiene un interior que tiene este juego de espejos y que trata sobre el espacio este por ejemplo a diferencia de los anteriores tiene también un piso de espejo genera un poco de vértigo sobre todo algunas personas al entrar que uno tiene la sensación de que se le va el piso son proyecciones se genera la simulación de lo que pudiera ser el infinito y uno puede entrar y experimentar un poco cómo sería esto y la obra también tiene una parte de arquitectura es una obra de sitio específico que esto un poco lo que refiere es a trabajar con no nada más si se va a mostrar una obra no es nada más llevarla al espacio sino trabajar con el espacio mismo y desarrollarla a partir de ese lugar debo confesar que este lugar pues es muy amable es el clásico cubo blanco de exposición que no hay que lidiar digamos con demasiadas cosas como podría ser no sé un espacio público pero de todos modos parte de esta exposición era que se relacionara con una parte geométrica entonces todo esto tiene un desarrollo que tiene una relación con la arquitectura tiene la parte también matemática que es el mismo de los casos anteriores de cómo generar voy a enseñar otra imagen cómo enseñar digo cómo hacer los recortes para que se generen las proyecciones en el interior es inmersiva también entonces uno entra caminando a este espacio y el espacio es oscuro y tiene algunos polígonos que son brillantes y entonces uno recorre el espacio y tiene la idea es tener una sensación como es una experiencia como sensorial y de percepción de una especie de simulación porque obviamente no es literal de lo que podría ser este espacio infinito otra parte de estas obras que es siempre importante son por ejemplo los títulos qué es un título y de qué manera puede un título aportar a una obra esta obra se llama Adara la anterior que les enseñé se llama Antenae y la primera se llama Sirio todos estos nombres provienen de cuerpos celestes esta específica Adara viene su nombre heredado de una estrella binaria las estrellas binarias en el espacio básicamente son dos estrellas que se mueven de manera que van quedando una frente a la otra entonces por cómo está construido este dispositivo óptico tiene dos entradas de luz una es la entrada para los visitantes y otra está en el interior y entonces toma este nombre como aludiendo a las estrellas a esta estrella específica en el espacio entonces un poco quería mostrarles aquí es cómo se requieren también de distintas de distintos conocimientos para llevar a cabo un proyecto de este tipo entonces bueno este es como el primer bloque que preparé que es sobre dispositivos ópticos pasaría al siguiente al menos que haya alguna pregunta específica como para esta sección no sé piedad o paso directamente a lo siguiente sí mira de hecho sí tenemos una sesión de preguntas y respuestas no sé si en este momento alguien como bien decías quiere hacer alguna pregunta específica sobre este proyecto que nos estás compartiendo Débora nos pregunta si tiene música o no César comenta que está muy interesante tu trabajo no esta obra no tiene música realmente la intención de este proyecto es realizar estudios sobre el espacio entonces por ejemplo es esta pregunta ¿qué es el espacio? yo sinceramente si me lo preguntaran tampoco debería contestarlo creo que hay muchísimas respuestas posibles que de hecho eso es bonito porque las respuestas las puede obtener uno de muchas disciplinas ¿no? ¿qué es el espacio desde el punto de vista de por ejemplo un matemático o de un físico o de un artista o de una persona que se dedica a hacer caminatas ¿no? como que se puede entender de muchas maneras yo creo que lo bonito es sobre todo preguntárselo e intentar responderlo de todas las maneras en las que uno puede o le interesa yo por ejemplo muchas veces me interesaba hacer caminatas porque sentía que me ayudaban a entender el espacio ¿no? ¿qué es el espacio? todo el espacio que existe o el espacio que uno puede experimentar o se pueden construir espacios entonces a raíz de preguntarme mucho sobre el espacio sobre los diferentes tipos de espacios que hay porque si uno entra en la parte por ejemplo entender el espacio matemáticamente pues hay muchos tipos de espacios ¿no? está el espacio euclidiano entendido como este espacio en el que vivimos y como ellos lo entienden pero incluso existen otros espacios que la única manera de entenderlos es imaginarlos de manera muy abstracta porque no podemos verlos ¿no? entonces creo que el tema del espacio para mí es apasionante me fascina y en este caso quería yo tratar de descifrar algunas de mis curiosidades de bueno este el espacio que uno puede caminar este el espacio que uno puede ver ¿no? por ejemplo hasta donde abarque la luz es en principio hasta donde uno puede observar o hasta donde la mirada nos permite observar yo no tengo muy buena vista de lejos entonces quizás más limitado de donde llega la luz pero también por ejemplo en este caso está como ¿yo puedo yo generar espacio? y si pongo una serie de espejos y eso se genera como una especie de espacio infinito ¿cómo es espacio o no es espacio ¿no? por ejemplo tengo aquí una una maquetita ustedes me ven en muy chiquito ¿verdad? ¿pero se ve o no? si les enseño un objetito sí sí te vemos ok bueno está en chico voy a tratar de acercar bastante esto por ejemplo es una maqueta de un dispositivo óptico que uno se puede asomar por ahí y yo por ejemplo en esta pregunta de qué es el espacio me gusta hacer estas maquetas porque me ayudan a me parece como una manera interesante de entender el espacio entonces yo las hago para que se puedan hacer planas y desdoblarlas entonces puedo tener algo de este tipo que son espejitos es plano y que yo lo puedo doblar ¿no? entonces por ejemplo ¿qué es el espacio? pues el espacio bidimensional o el espacio tridimensional ¿no? si ya les doy una dimensión más o cuántas dimensiones puede uno generar y si son espejos es un poco lo que ocurre en estas obras y yo lo doblo creo que ahí nos alcanza a ver de manera maravillosa pero ocurre un imagen en el interior y lo que ocurre en estos es que el espacio se empieza a multiplicar a la luz rebotando entonces yo percibo adentro que hay algo que no tiene materia pero uno pues en términos de percepción si es una especie de espacio ¿no? entonces yo un poco lo que me interesa es deslindarme de las definiciones muy estrictas que vienen de una disciplina o de otra intentar experimentar el espacio de una manera estética por una manera estética no me refiero a lo bonito ¿no? sino me refiero a la experiencia estética en términos de percepción ¿qué es lo que percibimos? ¿qué es lo que nos da? ¿qué es lo que sentimos? entonces un poco realmente este proyecto es sobre espacio volviendo porque ya me estoy yendo por cualquier otro camino a la pregunta sobre el tema del sonido no tiene nada de sonido en general en las obras que hago procuro que tengan la menor cantidad de elementos posibles el sonido es maravilloso creo de hecho si tuviera sonido en términos de percepción podría ser una locura porque la sensorialidad que nos da el sonido por ejemplo la música es maravillosa pero en este en este proyecto he tratado bueno en este y en todos de tener la menor cantidad de elementos posibles que sea necesario para explorar lo que yo estoy explorando entonces no no tiene nada de sonido simplemente son los materiales son luz espejo y lo que se requiera para soportar una estructura Julia por acá tenemos otro comentario de Natalia que de alguna manera ya diste respuesta ahora que explicabas lo de los espejos y la luz ¿no? cómo logras explicar con luz el infinito ya también hablaste de este proceso cómo es que piensas en hacer estas instalaciones lo comenta Marcela Méndez y Julia Gilda perdón Gilda Ruiz nos comenta y el tiempo en el espacio como parte de la cuarta dimensión ¿qué opinión tienes sobre esto? Bueno la cuarta dimensión de hecho hay algunos proyectos un poco más adelante que pueden tener un poco que ver con esto creo que la cuarta dimensión se puede entender igual de la misma manera que el espacio se puede entender de distintas maneras la manera más natural para entender desde mi punto de vista es entender que la cuarta dimensión es el tiempo ¿no? entonces si la cuarta dimensión es el tiempo pues en realidad y entendemos el espacio de cuatro dimensiones entonces lo que estamos entendiendo simplemente es un espacio dinámico el espacio dinámico como un espacio en constante cambio a mí me encanta esa noción un poco lo que lo que les decía el hecho en ese sentido entendida la cuarta dimensión como el tiempo es trinente diría que justamente estas instalaciones hablan de ese espacio de ese espacio que involucra al tiempo ¿por qué? estas instalaciones puestas en ese lugar sin ningún visitante básicamente no tienen ningún sentido ¿no? es como el arte si necesita encontrarse al menos este tipo de arte si necesita encontrarse con alguien para que tenga algo que decir y en particular estas obras invitan al espectador a entrar y el espectador se vuelve una parte fundamental entonces por ejemplo una persona al entrar a uno de estos dispositivos lo primero que hace es generar un recorrido este recorrido es esta dinámica ¿no? este tiempo este espacio de cuarta dimensión cambiante se va transformando a cada paso que uno da y si uno se mueve en una dirección o en otra lo que percibe es distinto y en ese sentido también las experiencias de los estudiantes son únicas en el sentido de que ninguna persona va a generar el mismo recorrido que otra y aunque lo recorriera ninguna persona se va a fijar en lo mismo que otro ¿no? aunque uno diera los mismos pasos ¿a dónde se dirige la mirada? ¿cuál es la parte de esto que a uno le llama la atención? ¿puede ser la luz o puede ser las partes en donde hay ausencia de luz en fin ¿no? o sea como que hay muchas partes de esta de la experiencia estética de la experiencia perceptual de un visitante al encontrarse con algo que va a ser distinto entonces bueno volviendo un poco a lo de la cuarta dimensión si la entendemos como tiempo yo diría que esta exploración espacial es en la cuarta dimensión pero también hay que no perder de vista que no siempre cuando uno habla de la cuarta dimensión se está refiriendo a que la cuarta es el tiempo ¿no? hay muchas investigaciones en matemáticas que consideran literalmente así como tenemos digamos el plano son un espacio plano está guiado por el eje x y y y si hablamos del espacio tridimensional metemos una variable más que sería la z entonces tenemos el espacio tridimensional si se mete una variable más que nos es muy difícil bueno imposible de de visualizar así como es el espacio porque es en el que vivimos esta esta cuarta dimensión también se entiende matemáticamente de una manera distinta que no necesariamente es el tiempo entonces sí no quiero decir o sea no quiero que no se vaya a entender que estoy afirmando que la cuarta es el tiempo ¿no? yo creo que bueno más que creo es la manera en la que a mí me gusta entender y llevar las las investigaciones o los datos es yo respeto muchísimo a todas las disciplinas no necesariamente me gusta tomar el punto de vida de una específica me gusta un poco más ampliarlo ¿no? y entender ah por ejemplo con el ejemplo de las dimensiones matemáticamente que se entiende por la cuarta dimensión en física que se entiende en astronomía que se entiende en arquitectura que se entiende en cada disciplina se entienden distintas cosas no porque no tengan la capacidad de entenderla de otra manera sino es la manera que a esa disciplina le funciona seguramente para lo que es el fin de lo que se está estudiando ¿no? entonces lo que a mí me parece bonito es entender una gama diversa de posibles maneras de entender el espacio el tiempo o básicamente cualquier concepto que se esté utilizando entenderlo desde distintas disciplinas y uno o yo en este caso desde las artes y proyectos transdisciplinarios utilizar las diferentes que me sean interesantes incluso puede ser todas de ellas juntas y tener una discusión sobre cómo el tiempo o el espacio se discute desde todas estas diferentes disciplinas ¿no? entonces creo que abrirse todas es maravilloso desde mi punto de vista es lo mejor ¿no? como que uno se nutre mucho con eso perfecto muchas gracias Julia tenemos más preguntas y comentarios si quieres continuamos con con lo que nos tienes preparado para el día de hoy y en un momentito más vamos dando continuidad a sus comentarios y preguntas adelante ok entonces el siguiente proyecto del que les quiero platicar procesos de investigación proyecto transdisciplinario a proyectos ahí me falta o me sobra una S en proceso un proyecto que se llama superficies mínimas este es un proyecto que llevo varios años desarrollando todavía no está la obra terminada y espero se pueda exponer el próximo año pero me pareció interesante platicarles de este porque ha sido un camino bastante largo y me parece bonito que vean como los proyectos pueden ser muy extensos que una cosa les lleva a la otra y lo que quiero mostrarles aquí dado que no les voy a enseñar así como la foto de la obra terminada o una instalación o algo así es cómo esto se va desarrollando y cómo uno propone un proyecto porque se plantea que tiene una inquietud y en el camino se van destapando nuevas curiosidades o a veces los mismos proyectos te van guiando hacia dónde se quieren dirigir creo que esta parte de que yo me presento como artista multidisciplinaria y también multimedia no refiriéndome a esta parte tecnológica sino literalmente que trabajo con diferentes medios es un poco porque he permitido que una investigación que posiblemente nace de una investigación teórica va solita guiando y diciendo yo necesito una salida en este medio o en este otro en escultura o en instalación o en performance o en entonces bueno este proyecto es sobre burbujas de jabón el proyecto se llama superficies mínimas y les voy a tener que dar una pequeña introducción matemática de esto en matemáticas se estudian las superficies en el espacio y que básicamente una superficie podría ser como una sábana que está cómoda de cualquier manera pero que es algo continuo digamos también una superficie puede ser una esfera y por superficie en una esfera sería solamente digamos la cascarita pero no con volumen interior y entonces este proyecto llamado superficies mínimas proviene de una investigación que se hace en principio en matemáticas y vamos pasando por otras disciplinas en donde se estudia el espacio también y se estudia cómo estas superficies cuáles son las superficies que pueden existir en el espacio que el área que las abarca digamos el área que podría tener esta manta o el área que tiene esta esfera solamente en esta cáscara puede ser la más chica pero que por ejemplo en la esfera tenga en el interior el volumen más grande teniendo una superficie la más pequeña posible justo la respuesta es que esa superficie es la esfera ¿no? entonces ¿qué pasa con las burbujas de jabón? las burbujas de jabón son maravillosas porque son tienen el comportamiento de ser superficies mínimas es decir uno sopla una burbuja y ese jabón se convierte en una esfera directamente tiene en el interior el volumen más grande que se puede construir en la superficie más pequeña y es bastante lógico entenderlo con una burbuja de jabón cuando las burbujas de jabón se soplan por ejemplo en un jardín que son muy grandes se hacen como unos chorizos que se van moviendo ahí afectan otro tipo de fuerzas ¿no? como el viento o cosas así pero están constantemente en movimiento porque están buscando la menor superficie y tener adentro el mayor volumen entonces si ya tienen un volumen ¿cómo se pueden ir acomodando para hacerse tener esa menor área? cuando dos si soplamos dos burbujas de jabón y de pronto se tocan en donde se tocan se genera una peliculita que ya se vuelve como un plano entre estas dos burbujas y cuando se van sumando varias burbujas empiezan a cambiar sus formas como aparece justamente en estas fotos en donde tienen como unas estructuras pentagonales entonces un aglomerado de burbujas tiene la tendencia a construir estas estructuras pentagonales y es una manera que tiene la naturaleza para optimizar el espacio entonces por ejemplo hay muchísimas piedras corales y en fin en muchos lugares de la naturaleza se repite esta manera de optimizar el espacio que es muy natural de esta manera se ahorra energía y por ejemplo un ejemplo muy bonito para entender esto es los panales de las abejas los panales de las abejas son también optimizan el espacio de manera tal que las abejas necesitan la menor cantidad de cera para los compartimentos para tener adentro la mayor cantidad de miel entonces es una manera en la naturaleza se va dando y es como súper sabia la naturaleza entonces a mí me interesó como bueno cómo cómo funcionan estos espacios que se dan en la naturaleza y una manera para estudiarlos que es bonita es con las burbujas de jabón porque son translúcidas y nos permiten entrar y ver todos estos compartimentos entonces lo primero que yo me planteé fue como bueno qué pasa con qué pasa con las burbujas de jabón cómo son estas estructuras hay una parte teórica en donde en donde se dice que tienen que comportar de una manera así muy específica entonces también yo me preguntaba como bueno la teoría matemática y la práctica qué tanto se acercan yo respeto muchísimo las teorías matemáticas me gustan y entonces tenía esta curiosidad de bueno si yo me pongo a soplar burbujas qué tanto realmente estas estructuras se van a parecer a lo que la teoría matemática sobre superficies mínimas dice y en qué medida también estas estructuras se parecen en ángulos muy específicos que se dicen estas burbujas o estas estructuras con burbujas se han estudiado por muchísimas disciplinas los han utilizado arquitectos qué pasa con la minimización del espacio y ahorro energético las burbujas tienen una estructura que es muy estable entonces hay arquitectos maravillosos como Bookmister Fuller como justo aquí está su libro Freyoto es uno de mis ídolos se basaban en el estudio de burbujas de jabón para entender cómo construir pues construcción incluso edificios o carpas gigantes de una manera en la que todas estas superficies que tenían que por ejemplo en algunos casos generar sombras o construir hay algunos escenarios para conciertos bellísimos que han hecho con esto y bueno en la observación de las burbujas es que han encontrado una manera muy eficiente para hacer construcciones arquitectónicas también desde el punto de vista físico hay muchos físicos que estuvieron estudiando esto y bueno voy a pasar un poquito más adelante a algunas de las cosas que yo he estudiado son capturas de literalmente lo primero que me puse a hacer fue bueno voy a observar las burbujas les voy a tomar fotos posteriormente se me ocurrió hacer un modelo para poderlas observar cuando yo las soplaba digamos en un platito pues eventualmente se van ponchando se ponchan cuando la jabonadura tiende a secarse entonces pensé bueno quizá puedo construir una vitrina que me permita observar estas burbujas observar distintas maneras en las que se construyen y que vayan cambiando porque también unas burbujas por ejemplo pueden ser muy grandes o pueden ser muy chiquititas y en este afán por ponerme a observar las burbujas este 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 primer modelo que quise enseñarles un poco como como del lado interno aquí en el estudio como trabajo esta es una captura de una de mis bitácoras en donde estaba planeando cómo podría ser como una especie de como una vitrina que tenga dentro unas bombas de oxigenación y que tenga jabón agua con jabón y glicerina para que se pudiera soplar burbujas y que tuviera un sistema de iluminación para que se pudieran observar entonces aquí hay como un primer bocetito que hice imaginando cómo pudiera llegar a ser esta máquina y luego ya a nivel en la computadora ir haciendo un plan de bueno cómo lo podría yo construir construí una maquetita que está aquí del lado izquierdo cómo podría ser esto y finalmente una vitrina para poder observar las burbujas de jabón entonces bueno ya teniendo construido este modelito fui muy feliz en poder explorarlas observarlas está construida de manera que las bombas se prenden y se apagan para generar algunas burbujas son más grandes como se ven aquí y algunas son muy chiquitas esta foto realmente es muy mala porque quizás será la idea de que adentro hay burbujas aunque las mismas burbujas no las vemos muy bien pero bueno para que más o menos se me hagan idea y entonces pues nace esto que eventualmente se ha convertido en una obra esta obra nace de cómo puedo observar las burbujas sin que se estén destruyendo tan rápido en una vitrina con una iluminación adecuada para poder ver toda esta red y cómo es que funcione y que al mismo tiempo sea dinámico hablando de estos cambios que pues sí eventualmente se destruyen se transforman unas crecen unas en fin se empiezan a hacer como esqueletitos y bueno teniendo esta máquina para la observación entonces continúa el proyecto en esta especie de obsesión un poco por entender cómo qué más hay atrás de las burbujas y entonces empecé a estudiarlas esto es utilizando un proyector construí una caja con luz y una serie de lupas para poder verlas y entender realmente por ejemplo sus uniones como son aquí aquí se ven un poco descubrí en en el camino esto es lo que yo le llamo accidentes afortunados en donde ocurren resultan de pronto aparecer cosas que yo no tenía ni idea ni estaba buscando esta foto la quise estas fotos las quise poner para mostrarles un poco esto yo lo que imaginaba es que al experimentar esto me iba a encontrar con las uniones de estas burbujas más o menos como son las geometrías cuando no es un aglomerado muy grande ya tenía yo la máquina para entender aglomerados tipo telaraña y aquí lo que quería bueno si son menos burbujas como las puedo observar solamente dos sin que de una manera un poco más nítida con este proyector y como se ve aquí hay algunas que tienen colores esa es como la magia que yo no esperaba y que es en algún momento lo que más me alucinaba cuando estas burbujas van volando yo lo que hago es un proyector que tiene una cama de luz unos lentes que proyectan al muro estas imágenes están en el muro y entonces voy soplando burbujitas que aterrizan en una tinita que está colocada encima de la lámpara de la luz entonces lo que me di cuenta es que cuando las burbujas todavía van volando y todavía no aterrizan tienen toman colores y de hecho van cambiando de color y cuando aterrizan se vuelven blanco y negro entonces empezó a ver todo como que me me aluciné con todo el rollo de wow como como a través de la luz podemos entender un montón de otras propiedades que también están contenidas aquí entonces bueno esto esto que que en principio fue un como una curiosidad que yo tuve como de otra manera de entenderla se convirtió eventualmente en una pieza también que es un proyector que proyecta este tipo de imágenes y es una especie como de cinecito en el sentido que entras en una sala y tienes una proyección pero está ocurriendo que las burbujas se van generando y van aterrizando en ese momento y se eleven los intestinos es decir puedes ver cómo es que está funcionando todo esto volviendo un poquito que que es como funciona a la hora de hacer los proyectos pues está la parte teórica aquí puse una página de un libro que dice justamente son superficies mínimas en tres dimensiones entonces estos esquemas que aparecen aquí son bajo la teoría matemática cómo deberían de verse o comportarse las burbujas y entonces yo haciendo algunas pruebas para verificar si realmente es así cómo se comportaron o no esta imagen del lado derecho tomada también esto es en el proyector las imágenes anteriores son las imágenes de que están ya proyectadas en un muro y esto es tomando a la luz sobre una cama de luz digamos y las burbujas directamente y finalmente llegamos aquí que en este estudio de luz y de cómo capturar de la manera más así ahora sí clara y específica posible las burbujas entonces llegué a hacer este tipo de capturas construí un cuarto oscuro en mi estudio y empecé a sacarles como si fueran radiografías se llaman fotogramas para poder hacer estas capturas como muy claves básicamente es un papel fotosensible soplo burbujas sobre el papel lo pongo en una ampliadora es como fotografía la antigüita y hago una captura directa de la burbuja sobre el papel y entonces aquí sí arroja los resultados súper precisos de cómo cómo se encuentran todas estas yo lo que es importante decirles es que no es que yo pensaba ay ahora voy a hacer unos trabajos de fotografía con burbujas ¿no? sino esto surge de cómo puedo realmente capturarlas y cómo puedo entrar como a mayor profundidad en esto entonces bueno aquí hay estas son algunas de las capturas esto eventualmente también se convierte en parte de obra que forma esto es un archivo de investigación sobre el proyecto y otra parte del proyecto fue revisando unos estudios que hizo un físico que es llamado Joseph Plateau hace mucho toma algunas estructuras como por ejemplo un cubo y lo remoja en agua con jabón y entonces ocurre la maravilla de que en el interior las burbujas construyen como que imitan la estructura exterior fue un poco más rápido porque ya me di cuenta de que estoy hablando mucho y quiero dejarles también tiempo a ustedes pero entonces pues yo digo perfecto voy a retomar los experimentos que hizo Joseph Plateau y voy a modificarlos con toda libertad como dejando un poco del lado como esta parte muy estricta científica sino con libertad de decir qué tipo de estructuras me interesan y ver cómo reaccionan con el jabón entonces construí una serie de maquetitas y las fui probando como bueno si hago un enredo de si ven todavía la presentación porque me apareció un lección unos alambritos enredados en cualquier forma qué sucede y cómo cómo reacciona el jabón aquí es bonito porque se ve cómo se van generando algunas líneas específicas y bueno a partir de ahí con todas las maquetitas que les mostré fui haciendo un estudio y finalmente pasando de aquí aquí con la experiencia anterior sobre la luz proyectada sobre las burbujas y la nitidez que esto me daba dije bueno qué tal que estas estructuras les proyecto una luz y obtengo una imagen y entonces me resulta algo así obviamente esta no es la misma figura esta es otra figura pero lo que estamos viendo aquí no es más que una proyección en la pared y finalmente resulta una obra esto es un registro en video un poco de cómo funciona se los voy a poner aquí lo que vamos a ver son proyecciones de sombras en la pared en algunos casos aquí abajo se ve una estructura que tiene la burbuja de jabón y en el muro se ve la proyección de la sombra ¿por qué la proyección de la sombra? pues porque permite ver con mucha más mayor claridad lo que hay en estructura en espacio y en estas construcciones que solamente en el jabón entonces la idea de esto que les estoy mostrando de proceso digamos de esta obra voy a dejar correr ahí el video que es bastante largo mientras les seguiré platicando otras cosas no es parecerlo de fondo pues todos estos proyectos ¿cómo es que uno se apareciera a veces cuando ve uno una obra que ah pues este artista había conceptualizado que lo que quería era hacer esto y simplemente llegó y lo logró pues no hay algunas veces que uno se imagina algo muy específico y busca hacerlo y hay otras veces que los proyectos nacen de simplemente una curiosidad uno empieza a investigar y en el camino de ir investigando van resultando como que el proyecto te va guiando a ve por este camino ve por este otro y esto tiene un valor especial y entonces tiene el potencial de convertirse en una obra entonces un poco la idea de esto es bueno ¿qué hay atrás de un proceso de investigación? si no me equivoco creo que de este proyecto específico son todas las diapositivas que tenía yo preparadas y creo que les expliqué un poco de los procesos si tienen dudas también este video dura un rato en cuanto terminemos con esto simplemente paso a las siguientes diapositivas que ya va a ser otro proyecto si quieres Julia abrimos otro momento para preguntas y respuestas que hay unas muy interesantes acá perfecto alguien comenta cómo se te ocurrieron estas obras en dónde pueden encontrar tu trabajo cuánto tiempo te lleva hacerlo qué fue lo más divertido de llevar a cabo este proyecto creo que esta pregunta se refería al proyecto anterior que nos presentaste nuevamente dónde encuentran la exposición tu trabajo cuál es tu inspiración cuál es tu definición de arte híjole ahí empezamos a entrar en una discusión más complicada ahorita a ver qué nos puedes comentar con qué materiales te gusta trabajar qué componentes debe de tener una exposición en una obra artística por qué escogiste el color azul supongo también es una pregunta de la pieza la respondo rapidísimo no es azul y no tuve manera de corregir eso de manera digital a la hora de tomar las imágenes se percibe como azul porque la luz está dada a partir de leds y por algún motivo insospechado la cámara lo captura de esa manera la luz realmente era blanca no tenía la intención de colorear digamos ok bueno respondiendo a dónde pueden encontrar su trabajo en el chat Julia ya les dejó por ahí un link que pueden ir revisando quieres quieres hablarnos un poco de esta cuál es tu definición de arte mira les voy a dar una corta porque si no nos quedamos aquí para toda la eternidad sí sí qué es el arte es algo muy 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 complejo para mí el arte es un acto de libertad para empezar y es la manera en la que yo lo abordo es una búsqueda sin fin por descubrir por explorar el mundo me parece que es muy ambicioso entrar en la parte de los aportes del arte y todo esto pero yo creo que es o sea de la manera esa es como la manera así más sencilla que que puedo explicar empiezan a entrar como digamos la parte en términos éticos la responsabilidad como hacia los otros y todo creo que un acto de libertad eso es muy importante respecto de mi opinión personal del arte y creo que es una manera de explorar y compartir de explorar el mundo y de compartir a las otras personas como de ofrecer distintos puntos de vista no quiero entrar más porque entonces ahí sí nos dedicamos a discutir me encanta la discusión pero quizá quizá la siguiente pregunta está un poco vinculada con lo que nos acabas de compartir sobre tu percepción de qué llamas arte ¿no? ¿cómo te gustaría que el espectador se sienta al ver e interactuar con tu trabajo? ok pues hay una diferencia entre qué yo creo que les provoca y lo que yo quisiera lo que yo quisiera que les provoque es cuidad uno de mis intereses más profundos es construir situaciones de inmersión que te invitan a lo que sería la intimidad del descubrimiento creo que descubrir o entender algo es un acto súper íntimo ¿no? ese momento en donde uno como que se queda viendo algo o entiende algo o descubre algo es un momento que tiene o sea íntimo en el sentido de que es de uno con uno mismo ¿no? no es un acto necesariamente social entonces lo que a mí me gustaría es que la gente tenga la confianza de ser bienvenidos y poder experimentar un acto íntimo de descubrir algo lo que sea no pretendo de ninguna manera enseñar ni nada así ¿no? es como ese lado bien has despertado muchos wow con tu trabajo con lo que nos estás compartiendo muchos comentarios que está padrísimo tu trabajo que les encanta aquí alguien tiene una duda ¿cuánto cuesta cada una de las obras que produces y cómo es que estas se financian? entramos en la parte numérica numérica ok el cuánto cuesta es una pregunta muy ambigua sí existe los costos de producción existe el valor de la obra y existe el precio comercial de una obra creo que el que es de mayor interés ahorita o sea bueno en este contexto me imagino que por ahí va la pregunta es en términos de producción ¿no? es como lo que yo entiendo todos los proyectos han sido afortunadamente financiados por instituciones maravillosas que por suerte me han apoyado si fuéramos en orden diría que los primeros los dispositivos ópticos el primero que vimos que tenía el cubo naranja fue financiado por el proyecto PAPIAM del Centro Nacional de las Artes es de la Secretaría de Cultura y ellos tienen se llama Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios que es apoyo para proyectos en Arte, Ciencia y Tecnología el segundo que era un visor ese estuvo en la Bienal FEMSA ganó el premio del público en el año creo que fue 2018 ese estuvo financiado también por el mismo proyecto del Centro Nacional de las Artes y el último el que parece azul esa instalación se hizo en marco en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey financiado por el museo perfecto cuando hablo de producción me refiero a la producción literalmente materiales y cosas para que pueda una obra hacerse muchas veces no se considera que bueno atrás de eso hay muchísimo trabajo de uno que como son las aspiraciones personales yo para empezar digamos pues hay muchísimo trabajo no remunerado o que no se refleja ahí a mí realmente me dan el apoyo para producir digamos el proyecto y por otro lado viene mi trabajo que se valora de una manera distinta bien gracias Julia alguien comenta tu obra me recuerda a espacios digitales llevados al espacio físico ¿hay algo de inspiración en eso? espacios digitales no estoy segura si entiendo bien por dónde va la propuesta me imagino que una traducción de lo digital al espacio y en ese sentido la respuesta sería no creo que lo había mencionado un poco antes me interesa muchísimo la en la medida de lo posible la simplicidad no digo que sean muy simples todos los proyectos pero por ejemplo lo que estamos viendo ahorita es un alambrito que uno puede comprar en cualquier ferretería ¿no? jabón y agua y una fuente de luz entonces estamos hablando de que para realizar este proyecto no necesita uno por ejemplo muchísima tecnología ni elementos así muy complejos ¿no? es como de la manera más sencilla uno puede unir ciertos materiales y generar ciertas condiciones para que en este caso la naturaleza misma hable y se comporte ¿no? estos proyectos por ejemplo son de escultura yo los llamo de escultura y a veces se interpreta que por ejemplo considero que el alambrito que yo construyo es una escultura para mí no ese alambrito es nada más algo que me ayuda a mí para generar ciertas condiciones y la escultura es el jabón mismo entonces cuando mencionaba yo que me gustaba trabajar con fenómenos naturales me refiero a este tipo de cosas ¿no? cómo construyo las condiciones para que se exprese algo que de todos modos ocurre en la naturaleza entonces nada más es poner ciertos elementos para que eso ocurra no proviene digamos la intención de algo digital en realidad sí utilizo cosas digitales utilizo tecnología solamente si es estrictamente necesario si no es estrictamente necesario prefiero no entrar ¿no? mientras más sencillo mejor para mí gracias Julia vamos con una última pregunta y continuamos con lo que nos tienes preparado ¿qué tan influyentes son tus estudios de matemáticas en tu obra? pues totalmente influyentes no nada más me refiero a el hecho de que utilizo literalmente matemáticas para construir muchas de mis obras por ejemplo en los dispositivos ópticos que se utiliza la geometría y que hay que medir y tener como cosas muy conocimientos específicos para lograrlo no nada más en ese sentido sino el pensamiento abstracto y el pensamiento matemático físico también que es algo que es como parte de mi carrera y astronómico son lo que uno aprende no nada más en las licenciaturas y en digamos escuelas específicamente sino en la vida se vuelve ¿quién es uno? entonces por ejemplo yo no tengo manera aunque quisiera y miren que les confieso que en algún momento lo intenté traté de huir de hacer trabajos con matemáticas y no no podía porque yo ya he aprendido esas cosas y mi manera de enfrentarme al mundo en cualquier situación de la vida cotidiana no sé haciendo una quesadilla por ejemplo tengo este pensamiento ya es parte de mí entonces sin duda las matemáticas son súper importantes en mi trabajo la física la astronomía todo eso así como por ejemplo la cocina me encanta cocinar y he cocinado desde que soy chica entonces eso también es parte de mi vida y eso te enseña ciertas cosas que se te presentan en general en la vida los hobbies las cosas que uno aprende por ejemplo me encanta tejer y el entender estas redes y nudos y cosas se vuelven parte de la experiencia de uno entonces creo que sí en distintos niveles en el sentido de que uso muchas cosas de matemáticas y de ciencia que al final las matemáticas son el lenguaje de por ejemplo de la física y también en el sentido de que pues es mi formación general creo que todos nosotros lo que estudiamos nos acompaña y nos hace ver el mundo desde ese punto de vista perfecto gracias más adelante volvemos a dar respuesta a las demás preguntas y comentarios que tienes sobre tu trabajo si quieres continuamos perfecto ok instalación inmersiva y el papel del espectador esta es una obra que realicé bueno les voy a enseñar primero el video y ahorita les platico a las 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 Gracias. Y a lo que me refiero con esto es que es una construcción en donde uno puede ingresar, como si fuera una especie de cuarto, y es el cuarto mismo y el diseño arquitectónico lo que permite que se convierta en un dispositivo óptico. Entonces esto está construido con una fuente de luz, un espejo de agua y genera esta proyección en el muro. Entonces con esto quería platicarles un poco sobre, por ejemplo, los proyectos de inmersión y de qué manera el espectador puede formar o no parte de una obra. En este caso vemos una persona que está interactuando con la obra y que hace que se modifique. Esta obra se llama Inner Landscape, que en español sería Paisaje Interior. La hice, les cuento un poco ahí, quiero hablarles también de la parte emocional y poética, que quizá no queda claro, no les comenté sobre eso en los otros proyectos. La hice en una residencia en Seúl, en Corea, es una residencia del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl. Estuve tres meses haciendo estudios para llegar a una obra que resultó en esta y esta tiene como distintas partes. Por un lado es un dispositivo óptico y por dispositivo óptico me refiero a que tenemos, estos son algunos estilos del video. Una lámpara, esta lámpara echa una luz que está dirigida directamente a un espejo de agua. Este espejo de agua, estoy guiando con el cursor por si acaso. Entra la luz, rebota en el espejo de agua y eso genera una proyección en un muro. Entonces, para entender más o menos cómo es que está construido, aquí en la primera imagen se ve la fachada. Es una especie de habitáculo que tiene dos entradas, esta es una cortina y esta es otra. El espectador puede entrar por cualquiera de estas dos. En el medio hay un hielo que se suspende, que se está derritiendo y cae el agua sobre una tinita, ya que tiene agua y es el espejo de agua, que atraviesa el interior y el exterior. Entonces, tiene la mitad afuera y la mitad adentro, un pequeño recorte que permite que la luz entre por ahí y la lamparita que se dirige al espejo, el espejo rebota, digo, la luz rebota en el espejo y a su vez rebota entonces proyectando una imagen en el interior. Esto funciona como si fuera una especie de proyector, digamos, de cine y en el interior tú entras y lo que ves es una pantalla de luz proyectada. El hielo se está derritiendo y al hielo derretirse deja caer una gotita de agua. Esa gotita de agua mueve, modifica la superficie del espejo y eso es lo que genera esta imagen. A su vez, el espectador puede intervenir y puede interactuar con el agua y modificar esta imagen. Entonces, bueno, se llama paisaje interior. Tiene esta parte en la que invita al espectador a una situación bajo mi intención o justo dirigido en lo que me preguntan. Lo que a mí me gustaría que sucediera es que esta persona se sienta en un espacio íntimo en el que descubre algo que está ocurriendo. En general, muchas de las reacciones de los espectadores eran como, ¿dónde está ubicado el proyector? Como que les costaba un poco de trabajo entender que esta imagen estaba generada de una manera tan análoga, ¿no? Poco digital, pero se preguntaban, ¿dónde está el proyector que está proyectando un video, no? Y salían y entraban y, en fin. Y cuando se daban cuenta de realmente cómo esto estaba funcionando, algunas personas se daban el chance de interactuar, otras no. Pero creo que es parte de la intención también de cómo poder tener una imagen y modificarla. Entonces, este proyecto, por ejemplo, también, me estoy, voy a subir tantito porque no recuerdo que era lo que le, a instalación inmersiva, al papel del espectador, sí. Bueno, es una obra obviamente inmersiva. El papel del espectador, yo pongo dos entradas y el espectador tiene la opción de elegir una. Esta obra, aunque es un dispositivo óptico, tiene relación con física, con óptica. También habla mucho de, como experiencias mías personales, ¿no? Con esto me refiero a las decisiones de por qué tener dos entradas, por qué utilizar un hielo que se derrite, ¿no? Quería mencionar un poco como sobre las partes que pueden llegar a ser una metáfora o una parte poética, que es el elegir por uno, por dónde uno entra, que la imagen está siendo generada por un sistema de goteo, que si bien podía estar automatizado, la imagen hubiera sido la misma, lo que tenemos es un elemento que es el hielo que eventualmente se va a acabar, ¿no? Es cuestión de tiempo que ese objeto deje de estar ahí. De hecho, había que poner un hielo nuevo cada día. Y hay una serie, y la interacción y el tipo de imágenes que se proyectan, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar esta parte íntima, las partes que se vuelven como ciertos símbolos en las obras y que aunque en algún nivel se utilicen como cosas de ciencia dura, como, digamos, técnicas de dispositivos ópticos, existe toda esta parte también poética que se mete en este proyecto. Creo que les puedo contar un poco sobre los procesos. Ya les hablé también de eso y como no hay tanto tiempo, nada más les voy a mencionar un par de cosas. Como, por ejemplo, hubo que hacer estudios de hielos, ¿no? Construir muchísimos hielos, medir cuánto tiempo tarda un hielo en derretirse, cómo colgar un hielo sin que tenga, digamos, una red o que se vea realmente la materialidad del hielo y no tener como un soporte que lo sostiene. Muchos estudios de cómo generar la limpieza del agua, cómo arquitectónicamente hubo que construir este cuarto, todas las dimensiones y todas estas como partes delicadas. Por ejemplo, incluso basarse en estudiar cómo funciona un telescopio, cómo entran en focos ciertas imágenes. Para basarse en este tipo, he estudiado muchos instrumentos astronómicos antiguos para entender el funcionamiento y de pronto poderlo relacionar con algo más. Y una de las partes muy importantes es esta relación de la arquitectura con el dispositivo óptico, ¿no? Cómo en lugar de tener, digamos, un tubito, haces que el mismo espacio en donde tú vas a habitarse funcione como dispositivo. Entonces, bueno, de esta les puedo, no sé si queremos hacer otra sesión de preguntas o continúo. Me preocupa un poquito el tiempo, por eso ya me fui más rápido. Vamos a ver, si quieres vamos a ver el video mientras hablamos para que lo vean. Bien. Hay preguntas muy interesantes, Julián. Ok, vamos a continuar. Débora García pregunta, ¿has trabajado con el estudio de las gotas de mercurio o con las formaciones de ámbar? ¿Del ámbar? He trabajado un poco con mercurio. Es alucinante y me gusta muchísimo. La verdad es que no me he animado a hacer ninguna obra con eso porque es muy tóxico. Y creo que sí hay una responsabilidad épica del tipo de cosas que mostrar. Y yo no he encontrado ninguna manera, hasta el momento no me he enfocado mucho en de qué manera hacer proyectos con mercurio, que además es muy pesado, es muy, muy, muy caro. Y es tóxico, entonces hasta el momento no le he entrado, pero me encantaría y me encanta. Lo utilizo mucho a nivel de estudio como para hacer algunas exploraciones, pero más en chico y no tanto al público. Ok. Suara Trejo pregunta, ¿has tenido algún bloqueo artístico? ¿Cómo saliste o te enfrentaste a él? Ok, sí. Sí he tenido bloqueo artístico. Yo creo que a todo mundo le pasa. Bueno, a todos los artistas en algún momento lo han tenido. Yo creo que al principio es bastante choqueante, es fuerte. Ocurre normalmente después de hacer una obra muy grande o un proyecto así muy ambicioso, que de pronto es como la sensación de, ay, ya dejaste a tu hijito y ahora ¿qué hago, no? Si mi vida estaba enfocada de tiempo completo a eso, de pronto ya terminé y te sientes un poco desorientado. Con el tiempo creo que uno va aprendiendo a desarrollar estrategias para lidiar con los bloqueos. Yo particularmente algo que hago es sacar una, tengo una colección de juguetes de cuando era niña y que son los juguetes que me han salvado una y otra vez y que siguen funcionando. Muchas veces no nada más los saco en bloqueos, sino como que quiero ideas y recurro a ellos, ¿no? Algunos los tengo aquí. Les voy a mostrar un par ya que estamos en esto. Pero, por ejemplo, esto es un globo, como si fuera un globo terráqueo, pero es del cielo nocturno, estrellas y constelaciones y demás. Tengo una boya, esta es buena, esta es una boya china que flota. Tengo aquí otro juguetito de una de las artistas, de mis artistas favoritas, de Lilla Clark. Bichos, se llama. Ay, pasó algo con mi pantalla, ¿verdad? Ni me di cuenta. Sí, pero no te preocupes, ahora estamos de todos modos proyectando un poquito lo que nos estás mostrando para que no haya ningún problema. Ah, buenísimo. Ok. No te preocupes. Este es uno de los bichos de Lilla Clark, que son justo geometrías de dobles, ángulos. Es un juguete maravilloso, muy divertido. Te ayuda mucho a entender el espacio. Y desafortunadamente no tengo muchos más aquí. Sí, pero por ejemplo, armónicas, calidoscopios de los muy tradicionales, telescopios lentes, muchísimas lupas. En fin, tengo una serie de juguetes de cuando era niña que sí me dan muchísimas ideas. Y creo que muchas de mis obras tienen que ver con estos proyectos y que los bloqueos es lo que me ha salvado. Esa ya para mí se ha vuelto, ahora lo digo como con mucha seguridad, porque al paso de los años me he dado cuenta de que eso es lo que a mí me ha salvado. Se ha vuelto una estrategia de cómo salir del bloqueo. Pero creo que uno aprende a desarrollar ciertas estrategias. Gracias, Julia. Tenemos otra pregunta de Ana Noemí López. ¿Ha sido difícil tu trayectoria por ser mujer? Sí y no. Sí, en el sentido de que creo que vivimos en un mundo muy machista y en algunos ambientes ha sido complicado. En la maestría, por ejemplo, muchos de mis maestros eran terribles. Yo hice algunas obras con tejido, por ejemplo, y me decían, bueno, pues tú para qué estudias, mejor te hubieras quedado con tu abuelita. Y me echaban comentarios de ese tipo. Creo que en general, pues sí, como científica, cuando estaba en la carrera de matemáticas, tenía cierta complicación, pero me ha resultado mucho más difícil en el mundo del arte. Creo que en general, si uno ve la cantidad de, cuando se ponen ejemplos de artistas, en su mayoría son hombres. Y algo que me ha pasado mucho, por ejemplo, es que me han escrito muchas personas preguntando por mi trabajo, interesados por mi trabajo, dirigiéndose a mí como si fuera yo un hombre. Por mucho tiempo no aparecían muchas imágenes mías de físicamente como yo era. O por ejemplo, en mi Instagram es bastante reciente que aparezco mi cara, ¿no? Entonces, creo que la reacción de muchas personas es, ah, esta persona es hombre, ¿no? Dirigiéndose directamente a mí de esa manera. Y que cuando se enteran de que soy mujer, se sorprenden. Desafortunadamente, algunas de las personas que se han sorprendido y que en algún momento me buscaron, perdieron interés en el momento en el que vieron que soy mujer. Entonces, sí, la respuesta es que sí, yo creo que la tenemos difícil, sobre todo por esta parte que está como muy permeada y que tienen poca confianza en el trabajo que podemos hacer las mujeres. Creo que recientemente hay varios programas que, por ejemplo, pretenden apoyar a mujeres por encima de los hombres y creo que eso puede ayudar un poco, pero creo que el ambiente machista en el que vivimos pues va a tardar varios años en que se vaya recuperando. Pero bueno, para fines prácticos la respuesta es sí. Ya sé, desafortunadamente aún existen ese tipo de brechas que sí marcan una diferencia, ¿no? Y no solamente en el mundo del arte. Y bien, esta pregunta que sí está un poco vinculada con lo que nos acabas de comentar, ¿no? ¿Cómo vivir del arte? ¿Qué consejos nos puedes dar para hacer eso posible? Ok. Esto es casi un chiste, pero el primero de todos es, les recomiendo mucho un libro de Felipe Ehrenberg que se llama El arte de vivir del arte. Se los recomiendo porque cuando yo tenía esa duda, lo primero que hice fue cómo acercarme a ese libro. Mira, yo creo que hay distintas cosas que uno puede hacer. Lo primero es comprometerse. Creo que sí hay una diferencia entre las personas que toman el arte como un hobby o como un modo de vida. En mi caso, yo no, no es ni siquiera un trabajo, ¿no? Es como que uno, pues sí, se casa, se casa con el arte, ¿no? Está uno de vacaciones en la playa, viendo las olas e imaginando cosas que al final se relacionan con el trabajo, pero bueno, también tiene que ver con esa pasión que no te separa, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que les puedo recomendar es tener muchísimo compromiso con su trabajo, confianza y no perder, o sea, no es que sugiero que sean personas ambiciosas, suena, es terrible la palabra de la ambición, pero hay ciertas ambiciones como aspiraciones personales que uno tiene que creo que no hay que soltar. Y recomiendo mucho que aprendan todo lo que les interese, no nada más que directamente lo vean relacionado con el arte, ¿no? Yo creo que el arte es también una manera de comunicar un montón de cosas y las experiencias que uno tiene en general de la vida y de estudios de cualquier cosa aportan muchísimo a lo que uno puede decir como persona y al final en las obras artísticas uno está comunicando su persona. Entonces aprender de todo lo que puedan y todo lo que les guste y aprender a tomar las cosas desde abajo, ¿no? No pretender de pronto llegar y ser el gran artista, sino realmente ir aprendiendo y aprender, equivocarse muchísimas veces, aprender de los errores y seguir, yo lo que he sido es una alnesia tremenda. Obviamente me sigo equivocando, he cometido cualquier cantidad de errores en el camino, los sigo cometiendo una y otra vez, pero bueno, procuro, cuando me ocurren estas cosas en lugar de olvidarlo, digo como, ok, esta es otra, tengo que aprender de esto, ¿no? Entonces, creo que, creo que es eso. Y para cosas como muy específicas dentro de artes, que no podemos enfocar la plática ahorita en eso, sí les recomiendo el libro de El arte de vivir del arte de Felipe Erenberg, en donde habla de cosas muy específicas, como incluso hasta cómo organizar arquivos y cosas de esas. Perfecto, gracias Julia. Vamos con una última pregunta, y continuamos con tu presentación. Ok, entonces, Emilia Betancourt pregunta, ¿cómo se siente ver una idea en papel transformarse a una obra que todos puedan apreciar? Pues, maravilloso y triste. digo triste en el sentido de que casi, o sea, lo que uno conceptualiza que va a ser una obra normalmente nunca ha terminado siendo esa. la mayoría de los casos afortunadamente se transforma para bien o por necesidades de que uno no puede forzar a los materiales que sean algo que no son. pues ya una vez que ya tienes como un boceto de lo que quieres construir verlo hecho es una gran sorpresa, porque al final, por ejemplo, por ejemplo, sobre todo las obras que son así de grandes, aunque uno haga una maqueta o un dibujo o lo que sea, lo que son obras que tienen mucho que ver con la percepción. Bueno, entonces yo soy el primer espectador siempre y siempre termino sorprendiéndome. La mayoría de las veces afortunadamente para bien, pero sí me ha ocurrido que digo, híjole, no, esto no era, no, no percibo lo que yo quería transmitir y entonces hay que ahí a ver cómo le modifico, ¿no? Y entonces no termina siendo exactamente lo que era en ese papel. Pero bueno, creo que siempre hay que estar abiertos a eso y creo que hay que ser también, o sea, uno mismo es el primer espectador y hay que, o sea, como que hacer el ejercicio de decir, me olvido de ese proyecto, no sabía nada de esto, nunca lo había visto y entrar a visitarlo como si no supías nada. Es difícil, pero se va a hacer ese ejercicio y entonces a partir de ahí empezar a hacer correcciones para lo que uno realmente buscaba. Perfecto. Gracias, Julia. Si quieres, continuamos. Ok. Tenemos una pregunta. Tenemos poco tiempo, ¿verdad? Tenemos. Ajá. Dime. Para ver es qué tan más rápido me voy. Ok. Mira, son 11.45. Creo que todavía tenemos mínimo 15 minutos más para que tú nos puedas compartir tu trabajo y volvemos a abrir una última sesión de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Les voy a enseñar, desafortunadamente, este les voy a contar rapidísimo para poder pasar a lo siguiente. Trabajo colaborativo, performance y activación. Esta es una obra que se llamó Estrofas de Agua. Les voy a presentar un video. Ah, bueno. Ok. No, les voy a platicar tantito, perdón. Este proyecto en colaboración. Esta es una instalación, activación. Estos términos, sobre todo la activación que ahora se utiliza muchísimo. Un proyecto que hice en colaboración con un músico. son una serie de artefactos sonoros, llámense instalación o escultura sonora, que esta persona, Diego Espinoza, que es un percusionista maravilloso, hace el acto de activar las obras en una forma de performance. Él es un showman total. No es estrictamente un concierto, no está haciendo música, aunque su formación sea de percusionista, sino él me hace para mí de ejecutar y darle vida a estas obras. Entonces, les voy a enseñar el video. Esto es un evento de un día. Gracias. Gracias. Ok, ese es un súper resumen de esta activación que duró, o sea, bueno, duró mucho más tiempo, hice una pequeña selección de distintas partes para enseñarles. Estos son algunos de los objetos que se construyeron, son una mezcla entre artefacto sonoro y visual y Diego los activa y les da vida, es decir, requieren de ciertos pulsos para moverse, activar ondas en agua y tienen una serie de lámparas que generan proyecciones también a modo de dispositivo óptico un poco. Entonces estos son algunos de los objetos que se utilizaron, que se construyeron. Y. Entonces esto surge de que me interesan a mí mucho el estudio de ondas, ondas en distintos sentidos, ondas de luz, ondas fluidos y ondas sonoras. Y la manera en la que se puede correlacionar, por ejemplo, una parte visual con la parte sonora. Entonces en el momento en el que yo empiezo a construir y a hacer maquetas de este tipo de objetos, de cómo pueden resultar, me invitan a participar en un evento que es realizar una activación de solamente un día. Y yo tenía la ambición de a estos, o sea, desarrollar este proyecto en un ámbito en el que tuvieran como una vida propia, digamos, sean un poco autónomos como máquinas que están funcionando. Y cuando me invitan al evento de un día pienso que en algún momento tuve la gran idea, desde mi punto de vista, decir, bueno, sería maravilloso vincularlo realmente con sonido, que no sean máquinas, sino haga sentido al hecho de que sea solamente un día. Y entonces en eso fue que invité a Diego Espinosa, que es un amigo músico maravillosísimo, y nos pusimos a desarrollar en conjunto el proyecto. Entonces, una vez que lo había yo involucrado, ya no estaba yo construyendo estos objetos en función nada más de lo que yo había imaginado, sino cómo construyo para él estos objetos, para que él pudiera activarlos, tocarlos y que estuvieran relacionados con también los conocimientos que él tenía. Entonces, estuvimos haciendo una serie de pruebas con artefactos súper extraños hasta que fuimos acercándonos a cómo tenía que ser cada uno y finalmente producirlos para que él pudiera activarlos. Y es un proyecto que se vio en colaboración. Entonces, bueno, así casi que corriendo les platico eso y creo que paso al siguiente, al menos que hagamos, mejor yo creo que termino el siguiente y pasamos a las preguntas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, para terminar quiero platicarles un poco. Este proyecto es mi propuesta para el programa de residencias en el laboratorio de arte del DEC. Que es justamente lo que estoy haciendo ahora, es un proyecto transdisciplinario, se llama Aliento de Agua. Y quería enseñárselos porque esto así va a ser como enseñarles los intestinos del inicio de lo que hay en el inicio de un proyecto, en el que sinceramente yo no sé bien a qué vaya a terminar todavía, porque como les comento siempre va cambiando. Pero yo aquí propuse, de alguna manera se vincula con el proyecto anterior y la primera intención que yo tuve de construir estos como instrumentos o artefactos sonoros antes de encontrarme conmigo y de hacer esta activación. Y entonces recupero esa intención que yo tenía de, bueno, ¿cómo podrían ser, por ejemplo, instrumentos mecánicos que se estén activando y que de alguna manera son sonoros y también visuales? Entonces, propuse, en principio son tres proyectos. Este primero son una serie de tubos metálicos que en dependencia del diámetro que tiene cada tubo, cuando miden el espesor del material, todos, digamos, son más o menos variados. Hay un sistema de goteo, que hay una gotita que cae sobre un tubo y eso genera una resonancia y un sonido. Entonces, en dependencia de qué parte del tubo cae la gotita, si la gota es más grande o más pequeña, qué tipo de tubo es, si tiene unas dimensiones u otras, va a ir dando distintos sonidos. Si nos ponemos muy específicos serían incluso hasta notas específicas y entonces a la hora de tener varios genera una resonancia y podría llegar a ser hasta algo como elaborar una armonía muy específica. Otro es este. Son una serie de instrumentos de viento. En esto, aquí yo los puse como si estuvieran conectados a una máquina que sopla aire y los activa. Les voy a enseñar otro siguiente. Este es similar a los anteriores. Este es un parche de tambor que está tocado en la parte inferior por unas baquetas que generan unos ritmos muy específicos. Hay una relación del ritmo con lo que aparece en la parte visual y aquí arriba aparecen dos imágenes de pruebas previas que he hecho ya de cómo funcionaría esto para que fuera sonoro y visual. Entonces, este proyecto ahora les enseño estos tres esquemas. Estamos muy empañales. Realmente no sabemos exactamente a dónde se va a dirigir. En este caso, por ejemplo, conecto esto a una máquina que sopla el aire, pero me gusta mucho explorar. Por ejemplo, me encantaría explorar con el viento. Entonces, ¿qué pasa si se construye un recolector de viento como si fuera una especie de embudo gigante que conecta a una flauta y esa flauta se toca con el viento? Dependiendo si hay viento se activa, si no hay viento se desactiva. En fin, como este tipo de exploraciones. Entonces, primero les muestro los bocetos y la intención original. Este proyecto puede ir a dar a distintos lugares. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues es muy interesante. O sea, realmente hay muchísimas disciplinas y cosas que se requieren para llevar a cabo este proyecto. Les muestro esta imagen. Esto es ayer. El proyecto acaba de iniciar. Tenía yo una serie de instrumentos que me regalaron, que están algunos en un pésimo estado, medio destruidos, otros mejores. No tengo ni idea de si se van a poder recuperar o utilizar. Entonces, apenas estoy ahora sí que organizando y viendo qué pieza le corresponde a cuál y ver si podemos utilizarlos. Y ver si se pueden activar y de qué manera se pueden activar. O si de plano vamos a atinar a construir de cero algunos instrumentos, ¿no? Pero voy a enseñarles esto para que sepan también la poca claridad que uno tiene en algunos casos al principio, ¿no? Hay cosas que están muy claras y hay cosas que son mucho más ambiguas. Por ejemplo, ¿en qué se parece o qué relación podrían tener las dos imágenes que están del lado izquierdo con la que está del lado derecho, ¿no? En el lado derecho tenemos una partitura. No me pregunten de qué es. En realidad la bajé de Google para la presentación. Y del lado izquierdo tenemos una imagen que son unas capturas que hice de agua en movimiento. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría explorar de qué manera y cómo uno puede traducir imágenes en partituras, ¿no? Hay muchísimas maneras en las que se pueden hacer interpretaciones, se puede utilizar softwares, se puede hacer a manera manual como marcando y relacionando, por ejemplo, montando un pentagrama encima de una ola. Y ver qué resulta si nos basáramos en algo así de orgánico para generar sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta construcción que son una serie de imágenes que hice con el agua y que las he puesto una al lado de otra como... Y tengo una primer pregunta que es, ¿podría utilizar esto como partituras? Y muchas dudas como, ¿tiene sentido? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cuáles son las posibilidades de salida que hay? Y un poco como en el proyecto de burbujas que les enseñé, el proceso, esto irá relacionado, o sea, desarrollándose, ¿no? A ver si explorar tiene sentido o no hacer esto, hasta qué grado. Quizás sí nos sirve para coordinar algunos de los ritmos que se van a utilizar para los instrumentos. Tal vez no tiene ningún sentido, no lo sé. Les enseño de cerca esta imagen porque así de lejos no se alcanza a ver muy bien qué es. Tiene bastante detalle. Entonces, bueno, son el tipo de preguntas, ¿no? Que yo mismo me hago como, bueno, ¿tendré esto sentido o no? No lo sé, tengo que explorar a ver qué es lo que sucede. Bueno, este proyecto involucra un montón de disciplinas. Puse una selección pequeña aquí de disciplinas, pero puede ser muchísimo más amplia. Tecnología y producción musical, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería química, robótica y sistemas digitales, diseño, arquitectura, urbanismo, arquitecto digital y comunicación. Estas son solamente algunas de las disciplinas que se van a requerir. Por ejemplo, ¿cómo construimos? O sea, la idea es este proyecto llevarlo hasta la producción. Entonces, hay una parte como más teórica, como de, bueno, ¿qué puede funcionar o no? El estudio de partituras musicales. Pero también hay que diseñar como ciertos artefactos, probar ciertas bombas de oxigenación para que activen los instrumentos de viento. ¿Cómo simulamos unos pulmones para que se desinflen y puedan tocar un instrumento? Y, en fin, conforme nos vamos yendo un poco más allá, se van sumando un montón de disciplinas, ¿no? Como diseño, arquitectura. Obviamente, la parte musical es súper importante. Y, bueno, estamos poco a poco construyendo un equipo de estudiantes del TEC que van a ayudarme en realizar este proyecto. Entonces, hemos iniciado con algunas personas. A ver, estamos muy al principio y tratando de entender cuál va a ser el equipo. Pero, bueno, con los retos de cómo llevar a cabo este proyecto que va a terminar con una serie de obras de instalación sonora, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Julia. Julia, aprovecho el momento en el que estás hablando de este proyecto que vas a realizar como parte de tu residencia en el TEC de Monterrey. Cristian, por acá, nos está compartiendo en el chat la información para que tanto alumnos como profesores que estén interesados en trabajar de la mano contigo en el proceso de esta pieza. Aún están a tiempo de inscribirse. Se cierra el 30 de agosto. La convocatoria es nacional. Entonces, pueden integrarse alumnos de todos nuestros campus. Y, bueno, ya saben, este es un proyecto que entrecruza Arte, Ciencia y Tecnología, que es uno de los propósitos de este programa de residencias artísticas, en el que se cuenta con la participación de cinco artistas, Julia como la primera que empieza a trabajar, pues ya, de manera más directa en vinculación académica y en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, por aquí está la información en el chat, para que quien esté interesado y está toda la información y puedan, pues, participar en este proceso que además suena sumamente, sí, complejo, pero creo que será maravilloso ver esta pieza ya activa. Muchas gracias. Solo quiero comentar, ahora que abres la invitación, que sean bienvenidos todos de cualquier carrera, aunque no fuera algunas de las aquí mencionadas. Justo empezamos apenas con algunos alumnos y ha sido maravilloso que algunas carreras que a mí ni siquiera se me habían ocurrido han aportado ideas ya desde el inicio, ¿no? Entonces, quien quiera sumarse al proyecto, yo estaría muy feliz. Aprovecho también para continuar un poco con las preguntas que todavía tenemos por acá, que son muchas. Andrea pregunta, ¿cuál es la conexión entre arte y ciencia? ¿Crees que es necesario promover esta mezcla de disciplinas en la sociedad? Ok. Mira, arte y ciencia se pueden, cada quien los entiende de maneras diferentes. Para mí, la manera en la que me gusta imaginarlo es que yo no encuentro una frontera muy específica que los divide. Sí tengo claro que, por ejemplo, buscan o tienen fines que son en algunos sentidos diferentes, pero al final creo que todo el mundo estamos tratando de, pues, de alguna manera explicarnos qué es este mundo, ¿no?, en el que vivimos. Y cada disciplina lo hace desde su punto de vista. A mí no me gusta entender una diferencia o una separación muy clara entre el arte y la ciencia, no nada más entre el arte y la ciencia, básicamente, entre cualquier disciplina, porque me parece que llega un momento en el que nos estamos poniendo muchos límites, ¿no? A mí lo que me gusta es, perdamos los límites y no entendamos que la ciencia llega hasta un solo lugar. Creo que las personas que se permiten no tener como, como seguir reglas muy específicas, los que permiten curiosear más allá, tienen muchas más posibilidades como de inventar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la pregunta de si creo que en la sociedad hay que fomentarlo más, pues, mira, yo creo que hay muchas cosas que a mí no me gustan de cómo, por ejemplo, se comparte en la sociedad la ciencia, ¿no? Creo que una parte bonita de mi trabajo es que si bien trata de ciencia y no pretendo de ninguna manera hacer investigación científica, sí utilizo elementos de la ciencia que resultan, me parece, que al público mucho más afín que la manera en la que la ciencia normalmente se presenta. Y creo que se ha ido construyendo un núcleo que es de científicos para científicos y que de alguna manera se ha ido aislando mucho. Entonces, bueno, sí, fomentar el intercambio entre arte y ciencia en la sociedad me parece muy bueno, como me parece bueno fomentar el intercambio entre cualesquiera disciplinas, ¿no? No nada más entre estas dos. Perfecto. Gracias, Julia. Tenemos por acá una pregunta de Alexandra Miles. ¿Qué es lo que te gusta de jugar y cuestionar la realidad? Bueno, de jugar me gusta todo. Es chistoso, pero sí, es verdad. En general, bueno, hay una parte del juego que es la parte de diversión. Obviamente, pues, me atrevería a decir que a todo mundo le gusta divertirse, al menos a mí sí, mucho. Me estoy perdiendo un poco. Decía sobre jugar y ¿qué más decía en la pregunta? Decía, espérame, ya la perdí un poco, son varias. Sobre jugar y cuestionar la realidad. Ah, jugar y cuestionar la realidad. Bueno, yo creo que las dos son, para mí, fundamentales. Creo que la palabra realidad me causa un poco de conflicto, ¿no? Porque no sé, si me preguntaran qué es la realidad, no sabría ni siquiera qué responder. Pero, sí, como que se mete en terrenos filosóficos complejos. Pero sacando o interpretando la pregunta como, dejándolo en simplemente cuestionar, sea la realidad o no la realidad, yo creo que cuestionar es muy importante. Cuestionar prácticamente todo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva a, por ejemplo, la investigación, ¿no? Y a tener una serie de curiosidades. Y el juego también, creo que los dos, o sea, tanto el juego como la curiosidad, te nutren para inventar una serie de cosas, ¿no? Y creo que son fundamentales y me gusta mucho el cuestionar respecto de casi cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que para uno no sea claro, creo que es digno cuestionarla. Y si a alguno le queda claro algo, cuestionar porque eso le queda claro también. Entonces, es la manera que tenemos como de hacernos y rehacernos y replantearnos una y otra y otra y otra vez y aprender de nuestros errores, ¿no? La oportunidad del cambio, la posibilidad del cambio. Ok, acá comentan, está interesante la propuesta de los instrumentos de aire y me llama mucho la atención cómo resolverán el problema de, por ejemplo, la trompeta, que por experiencia no suena si solo le soplas aire, sino que necesita de las vibraciones de los labios para funcionar. Exacto. Pues eso es, sin duda, un reto muy grande. Yo creo que, de hecho, lo más probable es que al menos con las condiciones que tenemos y no creo que, sinceramente, no creo que lleguemos a la trompeta. Yo les mostré estos instrumentos que son realmente como una recolección, una historia muy chistosa de cómo llegaron a mí, pero están medio destruidos. O sea, ni siquiera sé, independientemente de que encontráramos, digamos, el sistema, suponiendo que encontráramos el sistema de las trompetas, ni siquiera sé si están en un grado de realmente poderse rescatar o si las vamos a tener que utilizar prácticamente para pedacería, para transformarlas en algo más. O, en fin, hay que hacer toda una evaluación. En particular, como bien mencionan, la trompeta es muy difícil, ¿no? Creo que es mucho menos ambicioso, por ejemplo, pensar en una flauta o en una armónica, o incluso, que es un reto que a mí me resulta en algunos momentos mucho más atractivo que utilizar simplemente estos instrumentos, que es cómo construir ciertos instrumentos de viento. Y en tener en mente que lo que estamos buscando no es meramente, no son instrumentos musicales, ¿no? Es escultura sonora y si hay como que ser claros en esa diferencia. Que yo ambicionara a construir un instrumento musical estaría totalmente, no solo fuera de mi alcance en el periodo de tiempo que tenemos, sino es una ambición como totalmente estartalada, ¿no? Y tendría yo que ser laudera y más que laudera, ¿no? Para inventora con laudera, con quién sabe qué. Entonces, son realmente esculturas sonoras y son proyectos de instalación que si nos vamos a apoyar en los conocimientos de música, porque sería bastante ilógico no hacerlo, no pretenden ser tal cual instrumentos musicales, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Hacia dónde ir? Realmente esa es como mi pregunta también, ¿no? Ok, y quizás te también vaya un poco de la mano tu respuesta con esta siguiente pregunta de Adrián Nájera. ¿Cuáles son los principales detonantes para tus procesos creativos? ¿Partes de una conceptualización previa o echas mano primero de tu inspiración artística y conceptualizas en paralelo? Las dos. Normalmente, no tengo una metodología muy específica. En algunos proyectos ha sido, o sea, es como el que fue primero, el huevo o la gallina, va variando. Por ejemplo, les puedo decir que los dispositivos ópticos primeros que les enseñé, los caleidoscopios grandes, esos sí partieron de yo preguntarme, por ejemplo, sobre cuestionamientos sobre luz, cómo funcionan los caleidoscopios, porque no es algo que, digamos, yo inventé de cero, sino cuáles son las bases que ya existen de cómo construir estas cosas y cómo yo esto lo puedo transformar en algo más. Entonces, nace de esa duda y posterior a entender una serie de cosas empiezo a hacer maquetas y cosas. Hay algunos otros casos en donde he partido de la plástica, ¿no? Digamos, ir directamente con los materiales, empezar a hacer cosas y después de empezar a trabajar con materiales, preguntarme cuáles teorías están involucradas. Si yo quiero transformar este material en algo, o sea, como que a veces uno quiere forzar a que el material sea otra cosa. Entonces, nace la pregunta de, bueno, ¿cuál es la teoría que está involucrada en esto que me va a permitir o no manipular este material? Y entonces, va paso del material a la teoría. Entonces, las conceptualizaciones serán en algunos casos, o sea, en ambas direcciones. Ok, perfecto. Etan pregunta, ¿tienes una obra propia favorita? Tengo una obra propia favorita. Pues, casi siempre, sí y no. He tenido que aprender con el tiempo a desprenderme, son como hijitos, ¿no? Como a dejarlos ir en el momento en el que uno quizá, no sé, empieza a dejarlos en museos, o por ejemplo, a veces haces una instalación y se destruye después de la exposición, o si en el circuito de ventas, pues, dejas ir y ya no sabes ni dónde pagar. Entonces, he aprendido a despegarme un poco de ellas. Favoritos, sí. Normalmente son las que todavía no están hechas, ¿no? Porque es, no sé vería cómo cómo explicarlo bien, pero por ejemplo, ahorita mi favorito, digamos, lo que más me causa emoción es este proyecto del TEC, ¿no? Pero porque es el que todavía no tengo el, o sea, es la curiosidad de qué va a pasar, ¿no? ¿A dónde va a ir a aterrizar? Fuera de eso, realmente soy muy, híjole, soy magnática de un poco, en algunos casos, como de perfeccionista. Entonces, casi todas las obras que están afuera son favoritas, ¿no? Como que normalmente no dejo ir a alguna obra que pienso que no está bien, que cojea por algunos lados. Tengo miles de esas, debo decirte, o sea, hay muchísimas obras que no llegaron al punto en el que yo diga, esto vale la pena, ¿no? Me pregunto mucho cuando va a haber una exposición que yo voy a hacer gente y transportarse a algún lugar para ir a ver algo. Entonces, me pregunto como, bueno, eso tiene que valer la pena y si no vale la pena ¿para qué uno lo enseña, ¿no? Entonces, todas las que están afuera sí diría que son las favoritas. Perfecto. Daniela Zavala pregunta, ¿sí has dejado de lado algunos proyectos y por qué? Dejado de lado lo diría como que están en stand-by. Sí, en general hay muchísimos proyectos, por ejemplo, sobre todo en el proceso creativo de elaborar un proyecto, van saliendo un montonal de ideas que son como pie para otros proyectos. Entonces, normalmente yo lo que tengo son un montón de bitácoras en donde voy anotando las ideas que se me ocurren teniendo claro que no puedo en ese momento atender a esa inquietud pero que esa inquietud es digna de revisar un poco más adelante. Entonces, los dejo a modo de inquietud de libreta tengo aquí un paquete de bitácoras que son las bitácoras que estoy utilizando ahora y que ahí están ideas, 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 ideas y digo, bueno, ya una vez que le escribí me doy chance de sacarlo de la mente porque si no no avanzo hacia ningún lado y los dejo como en pausa pero normalmente regreso a ellos y cuando regreso a esas libretas algunos me doy cuenta de que pues no valían la pena eran alguna tontería o algo que en su momento me parecía brillante me pasa mucho en las noches que de pronto me despierto en la noche y pienso que acabo de tener la idea más maravillosa del mundo y entonces para dormir tranquila anoto ahí tengo mi libretita y a la siguiente mañana me despierto lo leo y pienso qué tontería estaba dormida claramente no. Entonces de las que rescato de estas libretas pues a veces las dejo en el tintero y el motivo es porque normalmente estoy trabajando en un proyecto que tengo que concentrarme y al término de estos proyectos reviso los que tengo digamos pospuestos para ver cuál es el más pertinente en ese momento y procuro eventualmente regresar a ellos. Ok. Voy a dar lectura a dos preguntas más para ya poder ir cerrando la sesión. María Yañez pregunta ¿Cuál fue el proyecto que más tiempo te tomó o en el que más retos tuviste para poder lograrlo? Ok. Más retos. Mira yo creo que sería el de superficies mínimas el de las burbujas ese proyecto yo lo inicié como como idea y empezar por ejemplo a leer un poco sobre la teoría en el dos mil catorce empecé a hacer como las primeras investigaciones hoy en día no está terminado no 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 está terminada todavía las obras de hecho están ahora mismo como en producción quizá para el próximo año se pueda hacer una muestra de ese trabajo y pues desde el dos mil catorce ahorita son varios años tuve un apoyo en el dos mil catorce para hacer la residencia en Nueva York una parte de la investigación tenía que ver con ese proyecto posteriormente tuve la beca de jóvenes creadores en la que desarrollé una primer parte de este proyecto como a nivel de bocetos y qué tipo de cosas se podrían hacer y después tuve una beca otra de fonca de arte ciencia tecnologías para ya la producción que es lo que acabo ya de terminar y entonces estamos en la parte de conceptualizando cómo podría ser esta exposición entonces pues son creo que ahorita seis años por otro lado los dispositivos ópticos y prácticamente todas las piezas aunque tienen distintos nombres y son piezas distintas en realidad cada una va dando pie a otra y se van relacionando las burbujas el agua el líquido la luz el dispositivo óptico tienen una relación entonces realmente es un proyecto que o sea todos los proyectos de alguna manera pertenecen a un proyecto que es como de investigación artística en general donde pertenecen casi todas las cosas que hago que sería lo más lo más duradero podría decir que por ejemplo ese primer esos primeros dispositivos inmersivos los caleidoscopios grandes permiten que hoy en día esté haciendo el proyecto de instrumentos de sonoros en la residencia del TEC y que de alguna manera están relacionados también entonces son años perfecto gracias y la última pregunta ¿tienes algún o algunos artistas favoritos en los que te inspires? sí muchos Lidia Clark que es la que inventó el juguetito ese blanco que les había enseñado antes ella me encanta es una persona maravillosa que además hizo muchísimos estudios sobre el espacio y con geometría que me parecen interesantísimos trabajo incluso con el performance creo que ella es maravillosa me gusta muchísimo el trabajo y varias de las cosas que hago están inspiradas en Buckminster Fuller que es un arquitecto en Freyoto el otro arquitecto que también mencioné antes me gusta mucho el trabajo de otra artista que se llama Ruth Asawa que también estudió el espacio por la vía de el acto de tejer entonces tiene ahí unas relaciones muy interesantes con eso me gusta el tradicional Josef Albers y Annie Albers de Bauhaus artistas más contemporáneos me parece muy interesante el trabajo de Tomás Araceno y de Olafur Eliasson que creo que mucho de mi trabajo tiene relaciones directas sobre todo con por ejemplo en los dispositivos ópticos los calidoscopios hay una exploración que que yo he hecho que es muy claro que él también ha hecho exploraciones en ese sentido quizás sus intenciones o sea como que de dónde provienen son de lugares muy diferentes por ejemplo Tomás Saraceno tiene muchas investigaciones en las que ha utilizado también estas teorías de burbujas de jabón como estructuras él tiene una manera y un digamos que sus intereses se dirigen en una dirección completamente diferente que la mía pero que ha tomado ciertas investigaciones que son investigaciones que yo también he utilizado para llegar a ciertas obras son tantos que si me quedo pensando así bueno James Turrell por ejemplo muy famoso gran artista de la luz ha sido una súper inspiración y me ha interesado muchísimo sobre todo entender la manera en la que él experimenta y contempla la luz me parece alucinante muchas de las instalaciones que hace y su proyecto de instalación como su proyecto de vida en un cráten en el que lleva años construyendo instalaciones para observación de luz en fin creo que si esa lista podría seguir y seguir así es perfecto muchas gracias Julia nada más recordarles nuevamente que siguen abiertas las inscripciones para que puedan sumarse al proyecto que va a estar desarrollando Julia en esta residencia artística aliento de agua que además pues suena precioso no quisiera terminar esta sesión sin antes agradecer por supuesto a la iniciativa de artes a fundación FEMSA a arte AC y al laboratorio de arte ciencia y tecnología a cargo de su director Ernesto Walker quien de alguna manera es también el responsable y el cómplice de que hoy contemos contigo en esta sesión Julia que sin duda está siendo estoy segura de eso de muchísima inspiración para todos nuestros alumnos del bloque de inmersión experimentación creativa de la Escuela de Arquitectura Arte y Diseño pues no sé si quieras agregar algo más Julia Cristian para poder terminar esta sesión pues sobre todo muchas gracias a todos por escuchar todo el rollo sean bienvenidos los que quieran o puedan participar en el proyecto me encantará que se sumen pueden creo que una de las preguntas que se me fue contestar que era de dónde podían ver mi trabajo les comparto que tengo bueno puede ser mi página web que es juliacarrillo.mx y puede ser mi Instagram que es juliacarrillo.escalera es todo junto y en ambos pues voy poniendo actualizaciones del trabajo que hago muy diferentes creo que la página web es como este documento donde se encontraría en la parte como más formal de obras terminadas y que de alguna manera el Instagram habla más de los procesos y de la manera en la que van surgiendo los proyectos como de la experiencia cotidiana cosas que no le llaman la atención y procesos de trabajo en el estudio eso respondiendo a a a lo que preguntaban y pues ojalá que que les ayude si tienen alguna duda o cualquier cosa que quieran preguntar eventualmente pues me pueden escribir un mensajito y si me comentan como hola estuvimos en la plática y quisiéramos saber esto pues con mucho gusto les respondo también ¿no? sobre todo debo decir que el mail me cuesta muchísimo trabajo pero no sé mi Instagram un mensajito es muy sencillo y pues lo que les pueda ayudar aquí estamos espero que que les haya servido de algo esta plática o si no servido al menos que no haya sido aburrido y que si de alguna manera los motiva para sus proyectos realmente les deseo que les vaya muy bien creo que nada más deben de seguir sus curiosidades ¿no? y que así es como uno va armando el camino para realizar este tipo de proyectos muchas 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 gracias definitivamente al programa de residencias a Ernesto Walker queridísimo y maravilloso artista querido colega y amigo y muchas gracias Piedra también por haberme invitado este si en algún momento ocupan cualquier cosa en alguna de las clases o lo que sea pues aquí estamos gracias Julia seguramente más de un profesor de los que estamos en esta sesión te vamos a tomar la palabra para que sigas motivando a nuestros estudiantes desde desde tu trabajo que nos parece excepcional maravilloso esta fusión que de alguna manera estableces entre las diferentes disciplinas cómo se pueden interconectar y cómo se pueden generar nuevos lenguajes nuevos discursos a partir de estas investigaciones que se que se entrecruzan y que definitivamente complejizan desde otra perspectiva pues la percepción que tenemos sobre nuestro propio entorno muchísimas gracias Julia Cristian quieres agregar algo más creo que solamente como dar cierre y al mismo tiempo agradecerte Julia en verdad creo que también lo vas a poder ver en un momento también en el chat puesto que ha habido un montón de comentarios de admiración proyección de inspiración realmente creo que es muy padre para todos nosotros como en este medio de exploración artística sonora visual poética espacial es tan amplio y desde mi área como yo como artista digital o animador de profesión lab creo que es muy interesante como uno puede aprovechar este tipo de conceptos como extrapolarlos de lo físico a lo real de lo real a lo digital regresar aprovechar elementos como reflexiones refracciones en verdad creo que yo también estoy bastante sorprendido y me encanta tu obra espero que en algún momento tenga la posibilidad de tener esa experiencia física de estar en ese conjunto de espejos ese caleroscopio gigante que te da la sensación de un objeto como un cubo aprovechando los reflejos entonces creo que en verdad espero que para todos los asistentes haya sido muy interesante seguramente tendremos algún otro acercamiento contigo por la misma parte de las recencias artísticas ya sea propiedad por Ernesto seguramente estaremos colaborando y creo que más adelante es posible que tal vez en alguno de los grupos en alguno de estos grupos que tenemos de inversión y experimentación creativa algún alumno se acerque contigo es posible que tal vez con los conceptos de instalación en este momento instalaciones digitales pues tengan alguna duda o inquietud y quizá hasta te veas incorporar en alguno de ellos así que una vez más creo que pues te agradezco en nombre del Tecno Monterrey de la Escuela de Arquitectura de Diseño de la entrada de Estudios Creativos porque esto es enorme así que muchísimas gracias y espero que nos veamos en un futuro próximo perfecto muy bien una pregunta el chat y todas estas cosas claro yo no las estaba viendo porque estaba viendo la presentación ahora que estoy viendo todo esto ¿se borra ahora que cerremos esto? sí pero no te preocupes yo te voy a compartir te compartí toda esta información en conjunto con las preguntas de algunos de los alumnos que fueron respondidas otras no unas que logramos enlazar un poquito porque hubieron varias preguntas y eso creo que es la mejor dinámica que puede tener la audiencia así que no te preocupes te compartiremos todo perfecto muchísimas gracias gracias a todos nuestros asistentes y siguen o para el chat con comentarios de agradecimiento hacia esta plática admiran tu trabajo por supuesto tu obra muchos que ya son ya tienes un grupo de fans por acá en todos los estudios creativos muchas gracias a todos los que dicen gracias bien pues damos por terminada esta sesión muchas gracias a todos hasta pronto gracias gracias a todos